Voy a cantar esta zamba de milagros la llamé Nació una tarde cualquiera No me pregunten por qué Por ser la danza más bella iba dedicada a Uriel Yo que estuve allí presente en aquel anochecer Lo primero que supuse que Dios viajaba con él Todos sabemos que existe aunque no se pueda ver Por mamá, por papá Y por tu pueblo también Seguí luchando parejo No me le aflojes, Uriel Que todos queremos verte correr de nuevo otra vez Y después se lo llevaron Rumbo a Rosario tal vez Acá todos esperaban Una noticia de Uriel Y de allá no le respondían Un milagro puede haber Ya han pasado muchos días Y largos meses también Pero de pronto se supo Pero de pronto se supo Seguí luchando parejo Seguí luchando parejo No me le aflojes, Uriel Que todos queremos verte Correr de nuevo otra vez Buenas noches Buenas noches Con mucho respeto Hice esta zamba Subtítulo milagro Que fue La escribí precisamente Para el amigo Uriel Doffy Bueno Les presento a Miguel El bombisto De Santa Isabel Miguel Murua Bueno Vamos a proseguir Con una chacarera doble Esta chacarera La compuse Hace tres años Precisamente En Santiago del Estero En esos largos viajes Que hacemos Todos los años Ha dedicado A una familia Que nos cobija Todos los años Una familia santiagueña Y creo que se merecía Se merecen ellos Esto que le hicimos Y esto comienza Diciendo así Esa yunta santiagueña Hoy les queremos cantar Dora nombre verdadero A él el toro lo apodan Venimos desde muy lejos Santa Fe Villa Cañás Queremos agradecerle Toda su hospitalidad Gracias Dora Gracias Dora Gracias Toro No los vamos a olvidar Lo que la música ha unido Nada 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 nos va a separar Esta es la chacarera De toro y dora Recibiendo a la gente A toda hora Recibiendo a la gente A toda hora Familia santiagueña Familia santiagueña Son muy adictos Trabajan todos juntos Con sus tres hijos Trabajan todos juntos Con sus tres hijos Allí podrán probar Ricas comidas El cabrito a las brasas Es la preferida El cabrito a las brasas Es la preferida La banda es la ciudad Vaya sin prisa Pegadito a la casa De Doña Luisa Pegadito a la casa De Doña Luisa También tienen un patio De chacareras En el que dora y toro Lo musiquean En el que dora y toro Lo musiquean Arrimece a la casa Allá en Santiago Son todos los agotos No hay que olvidarlos Son todos los agotos No hay que olvidarlos Cuando usted los conozca Se lo aseguro Siempre estará volviendo Al mismo punto Siempre estará volviendo Al mismo punto La banda es la ciudad Vaya sin prisa Pegadito a la casa De Doña Luisa Pegadito a la casa De Doña Luisa Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para otro cañaseño Que nos ha convocado También A ver Al aire lo preguntamos ¿Por qué no? ¿Sos Adolfo o Alfredo? Cuál? Cuál?